Eh, jeje, conejita profesional. ¿Qué es una conejita profesional? Es una chica por la que todos los hombres se vuelven locos. ¿Hasta los malvados? ¡Ah! Tanto los malvados como los borrachos se vuelven locos. ¿Qué tiene eso que ver con, eh... ¡Oh! Ya entendí. ¡Conejita! ¡Conejita! He decidido que desde hoy yo soy una conejita profesional. ¿Dónde está el hombre malvado? ¡Marchen! ¡Un, dos, un, dos! ¡Qué raro están saltando esos hombres! ¡Ah! ¡Es el salto del conejo! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un! ¡Salto del conejo! Yo no sabía que hasta en la calle podía entrenar para ser una conejita. ¡Un, dos, un, dos! ¡Por favor, quisiera entrenar! ¿Quieres ser fuerte? ¡Quiero! El entrenamiento es duro. ¡Bien! Me gustó tu ánimo y tu ropa. ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comiencen! ¡Qué fastidio! ¡No, no puedo! ¡Ustedes son muy flojos! ¡Voy a darle nalgadas a todo el mundo! ¡Ay, capitán! ¡Gracias, capitán! ¡Ay, capitán! ¡Oh, capitán! ¡Un descanso de cinco minutos! ¡Capitán, tome! ¡Eres muy amable! ¿Usted quiere? ¡Sí! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Oiga, capitán! ¡Eso está muy bien! ¡Vamos a ganar la pelea mañana! ¡Vamos! ¡Capitán, tome! ¡Tome! ¡Sí! ¡Tome! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Ah, están todos desmayados! ¡Ahora yo soy la capitana! ¡Hola! ¡Ya llegó la visita! ¡Uca! ¿Te volviste una conejita? ¿Qué? ¡Oh, no eras una conejita! ¿Por qué te vistes así? ¡Soy la capitana! ¡Presenta! 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 ¡Soltense! ¡Ah, ah, ah! ¡Soy conejita y capitana! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Conejita! ¿Qué estás haciendo, Fuku? ¡Montando a caballo, Tizu! ¿Tú nunca montaste? No, mi papá es el presidente de la empresa. Él no es caballo como el tuyo. ¡Qué orgullo! Tengo otro caballo. Tengo otro caballo. ¿Por qué no lo montas? ¿Por qué no lo montas? ¡Ah, ven acá! ¡Ya basta, Fuku! ¿Por qué siempre me inventas nombres? ¡Eso no me gusta para nada! ¡Yoshiharu, por favor! ¡Sé mi caballo! ¡Sí! ¡Qué vergüenza! ¡No tienes una gota de orgullo! ¡Tizu, esto es una apuesta! ¡Hasta la entrada! ¡Excelente! ¿Listas? ¡Fuera! Despacito. Despacito. ¡Corre! ¡Arre, arre! ¡Ya entendí! ¡Deja de pegarme! Sensación extraña. ¡Qué fastidio! ¿Por qué no corres, ah? ¡André! ¡Gané, gané! Pedí, la culpa es tuya. ¡Burro, ya verás! Buenas tardes. Soy el padre de Tizu. Acabo de enterarme de que mi hija perdió la carrera de caballos en esta casa. Volvió llorando y con el orgullo herido. Yo no quería involucrarme en esto, pues es un juego de niños, pero ella me dijo que el caballo era más bien un maldito burro. Quiere decir que ustedes le dieron a mi hija un caballo lento que no tenía condiciones para ganar, pero todo fue solo una completa mierda. Fue un vil engaño y no se va a quedar así. Mi hija es una niña triunfadora y no permitiré que nadie la humille. Quiero repetir la carrera y les aseguro que esta vez mi hija será la ganadora. Podemos competir de nuevo, pero ¿y el caballo? Seré llorro. Caballo lento. No uses eso como disculpas si pierdes. ¡Claro que no lo haré! ¡Listo! ¡Fuera! ¿Quién ganó? ¡Eso ganó! ¡Gané! ¡Qué fastidio! No, ya estoy fastidiado de ser caballo. ¡Fuco, trae mi melena! ¡Está bien! ¡Soy un león! ¡Wow! ¡Melena! ¡Papá, ¿estás arrepentido? Tus orejas están rojas. ¡Cállate la boca y haz como yo! ¡No me dejes solo! ¡Quítate los pantalones! ¡Soy un conejito! ¡Nunca vi un conejo de ese color! ¡Te voy a comer! ¡Ay, deja de empujarme! ¡Me estoy sintiendo mal! ¿Qué? ¡Carajo! ¡Un elefante! Mejor me voy.